¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB y en Noticias PB Nayarit.com la mañana de este lunes 6 de diciembre del 2021, transmitiendo en el área del río Cuale, en donde recibimos algunas informaciones de que ya estamos a pocos días de la mitad del mes de diciembre y se informó por parte del gobierno del estado, de Enrique Alfaro y del presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Michel, que esta obra de recuperación de lo que es el proyecto integral del mercado del río Cuale y del puente colgante y del puente vehicular, pues tendría que haber una reactivación también junto con las instalaciones del propio mercado, pero vemos que no hay absolutamente nada y algunos comerciantes y vecinos aquí del mercado del río Cuale nos informan que esta máquina que tenemos en vista tiene ya varios días detenida, no hay avance, no hay trabajo y les preocupa porque pues estamos ya en temporada alta, estamos en el último mes del año y ellos lo que quieren es una reactivación y simple y sencillamente no la hay. Esta máquina está detenida desde hace varias semanas y la verdad es que no se vale, dicen que no se vale por lo que hacen un llamado a la autoridad estatal o municipal para que se agilicen los trabajos y se agilice la pronta recuperación de esta zona económica que lo necesita el bastión en el centro, en el ícono de Puerto Vallarta como lo es el mercado del río Cuale. Voy a avanzar unos instantes más para hacer otra transmisión respecto al puente colgante. Y las obras, cómo va el avance del puente vehicular y de las propias obras en el mercado municipal aquí en el río Cuale. Soy Mauricio Lira, Noticias PB, noticiaspb.nayarit.com. Gracias, buenos días.